Y pasarán los años Y nos haremos viejos Pero no cambiarás de amor Que por ti estoy sintiendo Nuestra piel se va a arrugar Y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar Y en un futuro yo hablaré bajito Pero si tengo que decir te amo Te lo grito Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario más te amo Ya me vi viajando juntos Y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento Pero siempre de la mano Energy Voice La energía norte Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Porque es indestructible nuestro amor Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario más te amo Ya me vi viajando juntos Y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento Pero siempre de la mano ¡Suscríbete al canal!